Este es mi té favorito, solamente lo venden en París, yo tomo esto diario, así que pronto te vamos a tener que volver a París Para París no vas, me voy de la casa, recoge ahora mismo, seguridad Esta casa está en mi nombre, puede que me bote yo a ti Hola Youtube, bienvenidos a un día de vlog, con esta cara de dormida Señores, miren la marca que tengo aquí de dormir, ay Dios mío, estoy muy mal Mis amores, hoy quiero hacerles algo diferente, así que les voy a estar vloggeando Les voy a estar vloggeando lo que como en un día en mis vacaciones de Punta Cana Vamos a empezar con el desayuno porque como pueden ver me acabo de despertar Vamos a preguntar que me hicieron desayuno, yo pedí waffles Mamá Jané, estoy lista para desayunar Ya lo tengo Ya me voy a sentar, miren que frutas más hermosas hay aquí En Punta Cana, ay yo quiero mango también Este es para almuerzo Sí señorita Como pueden ver soy la última en desayunar A ver ya desayuno, mi papá se siente aquí, mi mamá se siente ahí La visita creo que desayuno en la cocina Mi esposo está en el golf, miren que bonito esto por acá Y yo estoy aquí Voy a comer lo que me dejaron de fruta y esperar a ver que es mi desayuno principal Yo pedí waffles, vamos a ver Este mango se ve bien feo así que yo voy a pedir otro mango Y por ahora me voy a ir comiendo la piña y la lechosa Aquí en Dominicana a la papaya le dicen lechosa Y yo mis amores trato de no comerla mucho porque Juan Carlos el pushy es aléctrico Así que trato de no comer tanto pero cuando él no está, come la lechosa Me serví también este pan de blueberry que hicieron aquí en mi casa Vamos a ver qué tal está Aquí está mi plato principal Yo pedí waffles Y bueno acá en la casa tenemos una máquina de waffles que los hace así en forma de Mickey Así que esto es lo que yo como Normalmente me gusta más el Angemaima Pero supuestamente este dique es más sano por el monk fruit El monk fruit es una fruta que se ve muy muy fea Pero dicen que es mejor así que esto lo puede comer Y para tomar mis amores este es el té que yo amo, amo Ustedes no se imaginan cuánto sea Mi mamá me va a volver a llevar ¿En dónde Camila? ¿Cuál es el invento ahora? ¿Qué es lo tuyo? Oye, tú me tienes que llevar a París a comprender A ningún París A ningún París Déjate de gracia Mami, los niños nacimos para ser felices Tú no eres una niña que va a estar entregar Yo no pedí nacer ¿Y qué? ¿Y me trajiste al mundo? Me tienes que hacer feliz El caso es nada que para París no vas No Camila deja tu show que te voy a dar una pata en ese culi Que vas a caer tú sabes dónde sentada Me voy de la casa Vete, vete Me voy Recoge ahora mismo Seguridad Seguridad Esta casa está en mi nombre Puede que me guste yo a ti Y franca atrevida Mis amores El caso es que este es mi té favorito de la vida mundial Desafortunadamente solamente lo venden en París Y compramos bastantes cajas Pero yo tomo esto diario Así que pronto te vamos a tener que volver a París No vamos a ver a ningún lado Mami, tú me lo prometí No voy a ir a ningún lado Camila Acá estás mucho Te voy a cortar tu video Ay, mi video que se va a salir Miren qué linda mi taza Ya, sí, yo he dicho Te amo Qué linda amaneciste hoy No vas a ir a París de tal manera ¿Dónde está esa cara tan hermosa? Camila te ha dicho que no me saquen nada en los videos Que no Te ha dicho que no me saquen nada en los videos Que no estoy arreglando ni nada Déjate el fresco Yo que estoy haciendo mi vlog Y yo la tomo, mis amores Con leche de avena Desde que descubrí la leche de avena Me gusta muchísimo, muchísimo más Que la leche de almendra Eso sí, me van a ver comer mucho capo hidrato Cuando estoy de viaje Como pueden ver Aquí me están esperando Estas tostadas Y esta mantequilla Ya terminé de desayunar Ahora voy a ir a cambiarme Pero miren qué belleza De lámpara Ay, qué linda Mis amores Y después del desayuno Pues toca irnos a la playa Voy a agarrar algo ahora Yo estoy como enredada Voy a agarrar Voy a agarrar Voy a agarrar algo de snack Para llevarme a la playa Todavía no sé si voy a ir a la playa Voy a ir a la laguna Pero miren Así me voy Estas encletas Que son de Bottega Veneta Esta carterita Que es de Cristian Dior Los pantalones Que son de Valentino Y el traje de baño Se los bebo No me acuerdo el nombre Pero así me voy Creo que voy a poner un sombrero también Estoy preparando el snack Que me voy a llevar a la playa Y miren Esto lo amo Lo amo Lo amo Esta agüita Y por allá ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a poner? ¿Qué hay mamá y anén Para llevarme? Cativía rellena De queso y puerro Y de reno No, yo quiero Dos de queso Por favor Bueno, ahora sí Estoy lista para mi merienda Me llevo dos empanadas Cativía yuca, ¿no? Son dos empanadas de yuca Con queso ricota Y puerro Estas galletitas Y el agua A la cartera Y nos vamos Al final, mis amores No encontré ninguna playa Así que Para la piscina De la casa Nos tocó Y bueno, ya voy a merendar Como las encerré Se me pusieron socata Pero está rico para merienda Y bueno, hora del almuerzo Una ensaladita para empezar De plato fuerte Ensaladita rusa Tomate ¿Esto es cerdo? Sí Esto yo no lo como Quilete de cerdo Aguacate Pollo Mi favorito Uy, habichuel ¿Esto es habichuela? Habichuela roja Mi favorita Y arrocito Y como pueden ver Quedó de aquí Ahora les voy a enseñar Lo que me sirven a mí Estas son las porciones Que yo como Pechuvita de pollo Un solo tomate Un poquitico De la ensaladita rusa El arroz casi Que lo voy a dejar completo El aguacate Y me falta Mi habichuela Llegó la hora De la cena Mis amores Me puse para acá Porque en el comedor Hay muchísima gente Pero bueno Este es mi primer plato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!